Si no explico el informe, como dices tú, lo puedo hacer en ciertos niveles, puedo avanzar porque en otras consultorías, pues muchos nombres me dan, que luego a veces no han salido porque ponen las referencias incluso, son poquiteras de página de la ONU y no sé qué, de la Organización Mundial de Comercio y demás, pero si voy yo, hecha por mí, a Angel Business o como le llaméis a los inversores, posiblemente no me den ninguna credibilidad. No, sí, depende, depende, a ver, si uno... Yo tengo una experiencia muy mala de ver un informe de SOS hecho en mi propia empresa, o sea que... A ver, una información sobre un mercado o sobre oportunidades de un mercado elaborada por el mismo que está proponiendo la inversión, tiene de forma natural, evidentemente pesa sobre ello la cuestión de que esa persona tiene un conflicto de interés. Y eso es natural, no hay que ofenderse por ello porque es lógico, es como si a uno le presentan una cosa y no ha escrito el mismo. Ahora bien, si quien escribe el informe tiene una reputación suficiente en el mercado, lo único que interesa hacer es encontrar... Yo intentaría hacerlo antes de irme al inversor, sinceramente, pero es posible que funcione, simplemente lo único que va a hacer el inversor es encargarle a otro que valide eso, porque el inversor no tiene conocimiento tecnológico. Nosotros los que nos dedicamos a invertir barra tecnología, que en España, por cierto, hay muy pocos, poquísimos, porque que hayamos sobrevivido a la anterior burbuja tecnológica y aún sigamos en la industria de la inversión, es que nos conocemos todos, porque somos tan pocos que nos conocemos. O sea, quedamos muy pocos que delante de una tecnología sepamos de lo que hablamos mínimamente. Pero en cualquiera de los pasos, lo que nosotros sabemos de tecnología siempre es superficial. O sea, yo suelo entender la práctica totalidad de lo que me enseñan porque he visto muchas cosas en mi vida, pero realmente no tengo ni idea de nada, francamente, ni falta que me hacen. ¿Por qué? Porque cuando tengo un informe que es de parte, pues o bien le pido que me consiga otra opinión que no sea la suya sola, o bien contrato a alguien si esa primera parte, digamos, me ha ofrecido no solamente un informe o unos papeles escritos por él, sino todo el análisis del que yo he hablado antes. Porque, de nuevo, la visión de qué importante es la información sobre la tecnología, sobre la que se pretende que uno invierta, es muy importante. Pero todo lo demás es más importante que la tecnología. Por no hablar, además, de lo que dura la ventaja tecnológica. Que dura, como decía Aguirre, lo que dura, dura. O sea, hoy en día la ventaja tecnológica se ha ido reduciendo en el tiempo muchísimo. Por lo tanto, no hay que darle tanta importancia a esa parte. Creo que un informe, aunque sea de parte, si esa parte, oye, tiene una solvencia, está respaldado por años de profesión e investigaciones, pero después tiene bien hecho todo el otro camino del que he hablado, me da confianza como gestor, como persona que tiene entendida su mercado, etc. Luego, a lo mejor, encargo un informe de alguien, o le pido a alguien, me suminisco una opinión de alguien que no sea él. Pero aseguro que lo más importante va a ser el desarrollo de todos los demás. ¿Más por ahí? Bien. ¿Qué es el micrófono? Hola, buenas tardes. Inicialmente, muchísimas gracias por la charla. Las ideas han sido muy interesantes y la verdad es que hemos tenido ocasión de tomar buena nota. Sí, mi nombre es Alex. Yo vivo de una empresa que se llama Club. Yo llevo un año, año y medio, intentándome sumergir un poco en profundidad en todo lo que son metodologías ágiles, Lean Startup, desarrollo del cliente, etc. Y sí que quería hacerle una pregunta un poco a colación de todo lo que es estudios de mercado. Pues bueno, la posibilidad de hacer estudios de mercado mediante pruebas de producto del cliente, ¿no? ¿Qué valor le dais los inversionistas a una idea que ha pasado una ronda de crowdfunding y ha tenido éxito? El crowdfunding, ese test de producto, esa apuesta del cliente antes de que salga, porque claro, entiendo que estamos hablando casi siempre de nuevos productos que se dirigen a nuevos mercados, ¿no? Hay mucha incertidumbre y muchos estudios de mercado pues tienen el valor que tienen, ¿no? No sé si me he explicado. Bueno, tengo una pregunta. Cuando dices crowdfunding, ¿quieres decir que lo entiendes como financiación que te ha aportado tu cliente? Sí, yo veo, el crowdfunding no lo veo tanto como financiación, aunque sea una fuente de financiación. Yo lo suelo ver como un estudio de mercado, ¿no? Y el tema es los ciudadanos, ¿no? Sí, cuando yo lanzo una idea de un nuevo producto tecnológico por una vía de crowdfunding y he tenido un apoyo masivo, evidentemente el dinero me sirve para dar el siguiente paso, pero también es una ratificación de que el producto tiene interés, ¿no? No sé si os ha sucedido o hablamos de cosas que no se tocan. A ver, es un elemento más. Es decir, si... O sea, el crowdfunding sirve para lo que sirve, ¿no? O sea, sirve para casos de mainstream, ¿no? Cuando se va a gran consumo de usuarios individuales y tal, que son normalmente el objeto de la atención de las plataformas de crowdfunding. El que cuando algo se ha propuesto en una plataforma de crowdfunding haya tenido una respuesta masiva muy grande, pues desde luego es un factor. Evidentemente no se puede ignorar algo así, depende de lo que llamemos masiva, ¿no? Porque yo también a veces cuando la gente me... Hace poco que he estado haciendo una sección de mentorización en una aceleradora y tal, me dicen uno, no, estoy contentísimo porque he lanzado el mercado y tal, y ya tengo 6.000 usuarios. Y yo le dije, ¿qué has lanzado ayer o algo? Y dice, no, no, hace tres meses. Y yo, ah, bueno, un proceso de internet pasivo, ¿eh? Que es masivo, ¿no? Habría que saber, ¿no? Entonces, a ver, es un dato más. Pero de todas maneras, el que a la gente le guste como lo han contado, que también eso pasa, no valida algo necesariamente como negocio. De hecho, ni siquiera el éxito inicial enorme de una plataforma basada en internet, en mi opinión, valida como negocio. Yo recuerdo cuando salió el grupo en la bolsa, que escribí en LinkedIn una cosa y tal, que descantalizó a todo el mundo, y dije que eso no valía eso ni loco, y está casi muerto. O sea, porque no me parecía. Y sin embargo, pues ha tenido un éxito inicial, si quieres, si quieres ha habido un crowdfunding en el grupo, ¿no? La gente no ha financiado y tal. Porque una cosa es que a la gente le guste algo, y otra cosa es que el negocio esté bien grandeado. Que es que en el crowdfunding, muchas veces lo que se premia es una presentación hábil con un producto que parece sexy, pero vuelvo a la idea que he dicho al principio, un buen producto no es un buen negocio, necesariamente. No lo es. Entonces, es verdad, no negaré, que si algo que va dirigido a gran consumo ha tenido hoy, viene precedido, un éxito importante y material a nivel de crowdfunding, pues pues es un dato positivo. Pero a mí no me haría invertir en algo, solo por eso. Por nada, nunca recomendaría un fondo, una inversión basada sobre eso. Más comentarios. ¿Quién? Muchas gracias por tu charla. Mi nombre es José Manuel Torres, de una empresa que se llama Planifica tu éxito. En el 2009 emprendí mi primer negocio en el mundo del deporte, de hecho así me ayudó un montón. Y ahora me encuentro en mi segundo proyecto, el cual ya generamos ingresos. Estamos en esa fase donde económicamente ya funciona. Mencionaste en tu conferencia que algunas startups en este momento es peligroso, ¿no? Entonces me gustaría que nos comentaras un poco esa parte que no entendí muy bien. ¿Qué pasa cuando ya económicamente una empresa es exitosa? A ver, te puedes morir de éxito. Tienes que mirar... Esto pasa mucho menos en los proyectos de Internet, no sé cómo es Planifica tu éxito, pero los proyectos, por ejemplo, donde hay... O sea, lo que llamamos técnicamente que es la... Hay intensividad en la financiación de algún de resultados, que es una cosa espantosa de decir. Pero lo que quiero decir es que cuando tú tienes un negocio que está basado en salarios, porque tienes que poner una fuerza de ventas en la calle necesariamente, y tienes que tener a 300 kilos en la calle para vender tu producto, y luego tu producto te lo pagan a 90 días, por decir algo, pues tú tienes como mínimo 90 días más lo que tarden en adquirir el cliente, esos 300 tíos, los que tú estás pagando salarios todos los meses, y luego te pagan cuando te pagan. Entonces, ¿qué te pasa? Que hay un momento, hasta que tú alcanzas muchísimo volumen, muchísimo volumen, hay un momento en que cuanto más vendes, peor estás, porque hasta que recoges la cosecha estás pagando todos esos salarios, y luego, si se te cae un cliente, por ejemplo, grande, te acabas de quedar así, y tienes a 300 kilos en la calle que los tienes que mantener, ¿no? Entonces, hay que vigilar muy bien cómo es el capital circulante, o sea, cómo se financia la cuenta de resultados. Y, de hecho, yo a muchas veces recomiendo a gente, otro día, me acuerdo también, a otro de Internet, que tenía un modelo que a mí me encantaba, que no lo puedo decir porque le desvelaré su idea, pero, vamos, en un modelo de las cosas que he escuchado, que más me han gustado, pero tenía una idea de comercializarse, mandando gente a la calle casi uno por uno a vender, y digo, bueno, pero no te vendes por distribuidores, asóciate con, no quiero decir, asóciate con este, con este y con este, que tiene como los asesinatos, tienen el móvil, el arma, y todo, o sea, tienen todos los incentivos para tener interés en asociarte contigo, y pásales a ellos la fuerza de ventas, no intentes tenerla tú, porque estarás muerto cuanto más vendas, a eso me refiero, tienes siempre que proyectar, por eso tenéis que tener un buen financiero, porque el financiero es el que te va avisando, te lo proyecta, y te dice, o sea, a lo mejor tienes que cambiar tu modelo de negocio en algo tonto, que es el tipo de distribución, a lo mejor tú dices, no, yo no quiero distribuirme con Google, porque me va a trincar no sé cuánto, y no te estás dando cuenta de que tu única manera de sobrevivir probablemente es asociarte con Google, o sea, tienes que hacer el ejercicio de eso, piensa desde que, sabes, lo mismo los proyectos de fabricación, si tienes materia prima, tengo que comprar, tengo que pagar los proveedores no sé cómo, luego la tengo que fabricar, tengo todos los costos, tengo que comercializarla, y hasta que vea un duro de eso, imagínate. ¿Vas por ahí? Yo como decía Ciel, yo sí que tengo alguna pregunta preparada, pero desde una perspectiva que decías de equipos, esa travesía del desierto, del Valle de la Muerte, igual se hace mejor si se hace en equipo, porque eso implica que distintas personas pueden aportar capacidades distintas. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que, bueno, has hecho una descripción muy de qué es lo que hay que hacer para de alguna manera comunicarse con el inversor, para que esa idea que estoy presentando, o esa propuesta de valor, pueda hablar ese lenguaje del inversor y pueda, por lo menos, prestarle una primera atención y después hacer todo un razonamiento informado a partir de ello. Y estamos haciendo nosotros un esfuerzo en Tecnalia, en Tecnalia de la Muerte, un esfuerzo importante en cuanto a relacionarnos y hablar el mismo lenguaje para poder formar equipos potentes para poder atravesar ese Valle de la Muerte. Entonces, me preguntaba un poco qué rol tiene, porque esto que estás contando pasa en algunos lugares mejor y en otros lugares peor. El típico ejemplo es en Boston, el MIT, es un ecosistema de emprendimiento con muchísima fuerza, con muchísimo empuje desde hace mucho tiempo, el caso típico del Silicon Valley, etcétera, etcétera, y están todas las regiones intentando replicar eso de alguna manera. Y entonces, ¿cuáles son los componentes en términos de relaciones, en términos de ecosistema, para que esa travesía del Valle de la Muerte sea con mayores posibilidades de éxito? A ver, yo un poco, por contestar un poco a andar por casa, yo diría que los que sobrevivirán lo que tienen que saber hacer es cuidar de la caja. Empezar. Cuidar de la caja febrilmente, ser frikis de cuidar de la caja. Los mejores equipos que he conocido en mi vida profesional que han hecho las mejores empresas muy grandes ahorran en cada euro. No tiran un solo euro. Segundo, a ver, de... referido un poco a quiénes te pueden ayudar, entiendo que es más tu pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo me relaciono con los recursos que hay, con las aceleradoras o con un tecnaia o con... A ver, si yo tuviera la suerte de poder entrar en el radar de tecnaia, yo se exprimía, vamos, si fuera emprendedoso. Vamos, sacaba la sangre a tecnaia. Primero, porque en tecnaia hay un conocimiento tecnológico de diferentes disciplinas que es absolutamente potente, que es brutal a la hora de yo pasar mi idea tecnológica por el... y enriquecerla con el conocimiento que hay en un tecnaia. Segundo, hombre, a mí me parece que un tecnaia debería y seguro que puede ayudar mucho a hacer este análisis del que estoy hablando, ¿no? A ayudar a entender, ¿no? ¿Dónde están los drivers de tu negocio? Aquí hay, aparte de conocimiento tecnológico, hay conocimiento sobre mercados, enorme, porque tecnaia trabaja con un montón de clientes de un montón de sectores desarrollando problemas, soluciones tecnológicas a problemas o trabajando en conjunto. Por tanto, la capacidad de identificación de necesidades de esos clientes concretas y de cómo consumen los clientes las ideas tecnológicas nuevas a mí me parece que es imbatible, no tiene ninguna aceleradora, por ejemplo, ¿no? No es normalmente en ningún sitio, ¿no? O sea, yo creo que primero aprovecharse del conocimiento sin la menos duda y luego el conseguir que tu idea con las capacidades de ejecución de tecnología llegue a prototipo comercializable y entendible además a escala industrial, escandallado, etcétera, etcétera, me parece que es lo que necesitas para ponerte delante de inversores ya que te financien las siguientes fases, ¿no? Y luego además está yo creo que el aval también, ¿no? Es decir que Tecnalia no tiene capacidad para atender a la totalidad de los proyectos que hay en el mundo, elige y como Tecnalia sabe, pues yo creo que el aval que se puede conseguir también, yo creo que cualquier inversor siempre va a mirar con mayor interés un proyecto que está basado digamos por las capacidades de Tecnalia que uno que venga de fuera como mínimo habrá tenido ese aval o sea, yo creo que el papel de un Tecnalia dentro del universo del emprendimiento a mí parece incluso superior al de muchas aceleradas que conozco de Silicon Valley o de Cambridge en Boston que además no sé, hay que tener en cuenta que en esos mundos uso mucho el software internet Cambridge es diferente ¿no? en Boston hay más tecnología de otro tipo pero Silicon Valley es mucho la industria de, digamos la la sociedad de la información en todas sus vertientes ¿no? antes y su origen fue semiconductores pero ahora ya los semiconductores los conozco yo que están en mi consejo este mundial y están ya viejecillos y te cuentan batallas ahora ya es una cuestión de a cuántos jóvenes consigo yo identificar a cuántos tal yo no yo creo que en tecnología aplicada por sus instrucciones me parece que una ingeniería o un sitio como Tecnaria es mucho mejor que cualquier jugadora de Silicon Valley que quieras mencionar y yo vuelvo a repetir lo que he dicho al principio si tuviera la suerte de que Tecnaria metiera en su radar les acaba la sangre pero vamos le da la data a todo el mundo bueno ahora desde el primero hasta el último yo creo que son dos titulares aquí porque ha quedado todo grabado y justo remarcar que estamos creo que sois conscientes de ello que estamos proactivamente buscando proyectos emprendedores que quieran o tengan necesidades para recortar ese valle de la muerte y estaríamos absolutamente encantados de poder colaborar con estos proyectos con emprendedores que algunos ya estoy viendo que están ahí en la sala para cruzar con cuidado de bailar porque dale a vuestra unión publicitaria gracias a lo mejor yo continuo que ha comentado ayer porque iba a decir prácticamente lo mismo tú decías que esa gente acudía a Tecnaria y resulta que Tecnaria está acudido fuera para intentar desarrollar ideas o comercial ideas las ideas que tenía que han presentado recientemente son 5 o 6 productos distintos en campos distintos algunos en la mano porque tiene varios pero es posible desarrollar una empresa solamente con un solo producto pero evidentemente eso va a tener una vida corta a no ser que sea un producto muy desarrollable así es una compañía monoproducto por sí misma por definición es una compañía que no tiene elementos de limitación del riesgo producto y si te la juegas todo a un solo producto pues oye por eso no tiene discusión bueno y luego efectivamente en razón de que la ventaja tecnológica dura poco pues es posible que te quedes obsoleto como compañía en poco tiempo por lo tanto lo que un inversor siempre va a necesitar entender es justo lo que has dicho tú es decir que desarrollo posterior tiene esto que muchas veces simplemente haciendo ese ejercicio que decía antes de salir un poco de la caja se descubre por ejemplo hay unos españoles que no sé si se conocen mucho hay una compañía española que se llama Next Limits que tiene un Oscar de Hollywood para los efectos especiales es una compañía fantástica fantástica y son gente que de lo que sabía era de simulación de comportamiento de fluidos entonces hicieron un software que ahora mismo es el estándar en la industria de la animación y del cine y de la televisión y de los media para cuando necesitan fingir el movimiento de fluidos pues usan esto que es el estándar mundial son los líderes del mundo y a ellos le dieron hasta un Oscar bueno pues estos en este momento están vendiendo productos que no solamente no se conformamos con ser el número uno del mundo de cada vez que alguien quiere simular un mar en una pantalla sino que están vendiendo esto versiones más avanzadas de esto en la industria de la automoción o sea del diseño digamos que necesitan simular el comportamiento etcétera etcétera y no quiero decir más porque les revelaría sus secretos pero vamos tiene líneas de desarrollo partiendo si quieres del mismo conocimiento conceptual pues a la hora de ponerse delante de un inversor pues ahora mismo tiene varias líneas de desarrollo o sea tiene varios hijos que tienen potencial de desarrollo incluso están haciendo hay un modelo que a mí me parece muy interesante cuando se esmo el producto y se tiene la preocupación esa a mí primero el concepto que estaba diciendo antes en lo que el mercado abraza tu producto mira a ver qué productos anteriores de qué puedes ir viviendo pero mira a ver también si esa misma idea conceptual la puedes aplicar a otros segmentos tienes que tener equipos dedicados para que vayan aprendiendo de la sectorización concreta y puedes incluso hacer financiación de cada uno de esos proyectos incluso puedes estructurarte legalmente de forma que sean varias compañías la forma si te la pegas en esta no te arrastre a todo y yo eso se lo he recomendado un montón de compañías ya y lo han hecho ¿sabes? o sea si eres bueno producto pues mira a ver cómo te conviertes en una araña ¿no? si no hombre pues te da igual la pegas tú pero tiene más riesgo ¿no? ¿basta? veo gracias yo soy Beatriz González de F-Stamp y yo portavoz con la industria manufacturera que hacemos piezas de chapa para automoción y que empezamos a seguir tecnologías como la impresión 3D para ver cómo pueden afectar a nuestro futuro ¿cómo está esta tecnología ahora mismo posicionada en los fondos de inversión hay mucho se mueve mucho poco aquí y fuera a ver la tecnología de impresión 3D como muchas otras tecnologías nuevas tiene más recorrido en los periódicos que en la realidad en la realidad primero a decir esto hay muchísimo que aprender todavía en la industria del 3D yo hace un día de poco que tuve contacto un poquito más con ello llegué a la conclusión de que ahora mismo los más estros eran los alemanes que habían copado el mercado de fabricación de las impresoras en sí y todo el mundo que estaba haciendo experimentos tenía sus máquinas son como los traficantes de armas que da igual quien gane la guerra como yo vendo balas y metralletas mientras todo el mundo muere le sigo haciendo mi negocio es muy difícil todavía yo no coloco proyectos de envergadura que hayan conseguido hacer un negocio claro de la impresión en 3D yo creo que es muy prometedor creo que para que la industria de la inversión se meta de forma realmente importante probablemente tiene que evolucionar un poco más porque tiene demasiadas interferencias o sea tú está todavía muy en prototipo muy en las ideas de lo que la gente cree y luego ten en cuenta que la industria de la impresión 3D tiene una cosa de la que yo hablaba antes que es que para que tu negocio sea un negocio tiene que desmontar todo lo que hay entonces vas a luchar contra fuerzas no solamente contra competidores que evidentemente el que venda cosas que no sean impresiones 3D pues va a seguir luchando contra ti en el mercado sino que además es que todo el mundo tiene que desmontar lo que está haciendo creerse que va a funcionar pero verá el resto que es nuevo entonces eso va a suceder seguramente no sé si la impresión si al final será la 3D u otra pero acabará sucediendo pero yo creo que va a ser una de estas cosas que tardan a lo mejor un tipo de 10 años seguramente en alcanzar su potencial y luego hay un tema que es que tiene que ir paralelo el avance en materiales pues claro necesitas un montón de parámetros entonces yo te digo yo lo único que he visto que me ha parecido la pega eran los alemanes que son los traficantes de armas del asunto lo demás lo veo más en los periódicos que en la realidad ahora si yo me dedicara a la industria manufacturera no dejaría ni un segundo de vigilar no solamente la fabricación 3D sino la ciencia de materiales porque yo creo que por materiales seguro que va a haber más creación antes que por ahí ¿Nos temas? Sí Hola buenas tardes bueno me llamo Ben Murcia estudio empresariales y bueno llevo trabajando en el secretario de tecnología aproximadamente 16-17 años estoy de acuerdo contigo Begoña en el tema de exprimir terminalia pues una buena oportunidad para el entorno de emprendimiento y bueno de hecho pues bueno son líderes en ciertas tecnologías como máquina máquina M2M el internet de las cosas que tanto se está hablando últimamente que parece que hay una corriente también de Estados Unidos en Europa y sensibilizar procesos industriales las fábricas del futuro y demás entonces ¿cómo veis pensáis que esto es una corriente que ahora está de moda y que va a pasar va a ser pasajera desde el punto de vista de capital riesgo fondos de inversión de diferentes actores o que es para bien y para quedarse y va a haber un cambio en los modelos de negocio se está hablando mucho de entornos inteligentes de que las ciudades van a cambiar y todo va a estar conectado que hay nuevos modelos de negocio donde empresas se están posicionando con plataformas de software y con servicios también y bueno ¿cómo veis todo esto? ¿es realmente una oportunidad? ¿la estáis escuchando? ¿os interesa muchísimo? ¿o no? Todavía A ver yo creo que creo firmemente en que la industria y por industria todos los sectores industrial tal como como la conocemos hoy va a cambiar dramáticamente debido al impacto de la tecnología sobre todo los procesos y que ese cambio va a ser más rápido de lo que ha venido siendo históricamente en realidad si lo piensas el desarrollo tecnológico ha ocurrido desde que el hombre existe uno inventó la rueda otro inventó el martillo para el otro en la cabeza es decir la innovación tecnológica la siempre ha habido y ahora quizá hay una mayor velocidad por los avances digamos en el compartir información por las dinámicas económicas etcétera y porque la tecnología hace que otra tecnología se intrate más rápido también por ejemplo en fabricación por lo tanto yo creo que esto no es que esté aquí para quedarse es que ya existía claro que está aquí para quedarse desde que el hombre es hombre inventa cosas y por supuesto que la industria de la inversión está cada vez más metida en el mundo de la tecnología ¿qué pasa? que esto solo se nota ahora mismo a escalas grandes en el mundo de las telecoms por ejemplo están en los mercados de capitales ya hay muchas compañías de telecom que están en los mercados de capitales por lo tanto han hecho digamos todo el tico de desarrollo como para crear las condiciones que el capital se meta masivamente otras tecnologías otras categorías tecnológicas están en fases anteriores por lo tanto la industria de la inversión todavía está acostumbrándose a invertir en ellas pero no significa que no vaya a pasar sino que acabaremos porque si es que la motivación o el incentivo o el que va a pasar con la industria de la inversión es facilísimo de prever donde haya pasta hay debos es que no tiene ninguna duda o sea donde veamos por donde vamos a dar pasta ahí vamos a ir todos como un salombre tenemos que ser capaces de entender por donde vamos a dar la pasta entonces en por ejemplo Special Manufacturing es ahora mismo a mi me parece una de las cosas más interesantes con gente en cantidad de sitios del mundo Obama tiene una cosa especial está haciendo en México en lugar donde se va a desarrollar todo Special Manufacturing ha puesto a uno que es muy amigo mío es un tío estupendo de Harvard y MIT como líder un mexicano y va a cambiar va a transformar absolutamente la visión sobre la industria de la manufactura por razones geopolíticas y van a hacer de México el lugar donde se va a ir en manufactura al oeste ahí va a ir la inversión por supuesto yo creo que nunca se va a perder interés la industria de la inversión nunca va a perder interés en aquello donde vea por donde va a ganar la pasta entonces ¿qué es lo que le falta a algunas categorías tecnológicas? pues yo creo por lo que veo en España y en otros sitios le falta esta capacidad de analizar cómo transferirse bien y explicarlo esto que yo he explicado hoy lo hacen muy poquitos muy poquitos los que lo hacen bien corrigen por el camino mientras aprenden sobre sí mismos su mercado etcétera corrigen su modelo de negocio corrigen su producto porque ellos mismos ese análisis les ayuda a entender por dónde y cuando alguien llega verdaderamente a un proyecto oye que está viendo la zona etcétera todos esos consiguen dinero entonces cuanto más lo hagan más inversión habrá la industria sabe la industria de la inversión sabe que tiene que aprender a conocer el activo tecnología más de lo que lo conoce lo saben todos los que se están metiendo ahora todos mis compañeros de toda la banca de inversión los bancos estoy viendo que hasta los bancos españoles están desarrollando patas de inversión en capital riesgo tecnología que es algo que no veía desde el 2000 cuando nos la pegamos todos de tal manera que ya ha salido de un nuevo ritmo y han tardado 15 años en volver pero están volviendo porque cómo no va a ser una oportunidad de inversión el invertir en tecnologías que hacen más óptimos los procesos industriales lo que tienes es que tener claro cómo y ahí es donde te metes seguro no tengo ninguna duda sobre esto pero tardará la tarde es un poco una curva que me traje tenemos tiempo para una última pregunta sí soy Sergio investigador en Tecnario tenía una pregunta sobre el mundo de software internet y demás relacionado con lo que estabas diciendo a día de hoy hay un montón de startups y empresas que se están generando todos los días sobre todo en Silicon Valley y Estados Unidos tú como inversora crees que hay un nicho en el que ganar dinero todavía se crean por ejemplo una empresa que saca un producto una app una serie de aplicaciones para móvil ganan cierto dinero pero realmente puede existir el siguiente Facebook yo pienso que sí porque no a ver el primero a ver todo este surgimiento verdaderamente grande material de muchos proyectos diferentes basados en internet que han alcanzado escala solamente ha sido posible cuando el ancho de banda ha llegado donde tenía que llegar en el momento en que todo el mundo tiene en la mano un teléfono que ya no es tonto sino que ya es listo en ese momento compras la oportunidad de que la gente haga cosas con el teléfono y eso no ha pasado antes porque sencillamente un teléfono listo lo teníamos cuatro que por cierto eran bastante mejores que los de ahora en mi opinión pero bueno lo teníamos cuatro en el 2000 y eran así yo me acuerdo yo iba con una cosa colgada que parecía no sé parecía una vaca en feria una cosa como así entonces pero hacía de todo pero no teníamos tres ahora todo el mundo tiene una cosa entonces a partir del momento en que todo el mundo tiene un smartphone y todo el mundo empieza a acostumbrarse a usarlo que una cosa es tenerlo y otra cosa es usarlo evidentemente surge lo que la imaginación quiera diseñar sobre utilización de eso yo creo que estamos en Crisalia todavía en redes sociales creo que Facebook puede morir perfectamente en contra de lo que piensa mucha gente yo creo que Facebook podría morir como murieron grandes portales de internet hace 15 años ¿quién iba a pensar que American Online iba a morir? o sea ¿quién iba a pensar que yo que sé que Yahoo iba a tener las dificultades que tuvo? Google ha tenido problemas serios han muerto muchos de los grandes iconos del principio de internet y Facebook mira grupo o sea Facebook podríamos ir tranquilamente de hecho creo que las estadísticas están empezando a preocupar porque puede haber alguien que consiga el favor de los se tendrá que segmentar es lógico tendrá que haber un uso más sofisticado de las redes sociales tendrá que las personas no somos todos un clon hay personas que van a querer dar uso estamos en Crisálida en las aplicaciones la relación médico-paciente por ejemplo en Crisálida absolutamente la ingeniería aplicada a la medicina tanto la informática como otras y tal está en Crisálida la capacidad que tenemos de cambiar el modelo de relación entre el médico y el paciente es brutal a través de internet y de otras tecnologías de la información por supuesto estamos en Crisálida en el ámbito educativo absolutamente estamos en Crisálida en la gestión de la eficiencia energética estamos en Crisálida en la relación incluso machine to machine que alguien hablaba antes con nuestro coche con nuestra casa hay capacidad para grandes para grandes mogules para grandes sin la menor duda habrá un gran mogul de la relación médico-paciente dos o tres seguro seguro yo creo que esto tiene que arrepentir para el rato y veremos morir a muchos en diez años estaremos diciendo de Dios ya pasó hace quince años ya lo vimos algunos de fuera de Tecnalia como de las empresas participadas de Tecnalia que es otro activo que tenemos y que queremos también tener cada vez más cerca veo algunos representantes por ahí y como decía al principio esto es cuestión de comunicarse mejor de conectarse como en este país la cosa se hace siempre con una copa de vino una copa de cerveza una copa de Coca-Cola o lo que sea o de la naranja esta con el toque eso es lo harán este nuevo cast naranja natural no sé cómo llamarlo nos invitamos a que nos encontremos aquí a la salida que habrá un pequeño pisco la vez y que sigamos hablándonos y estar en contacto así que muchísimas gracias y de vuelta gracias a Pablo gracias a vosotros